El señor presidente ha dado sus instrucciones para que esta propuesta sea tomada e institucionalizada a través del Ministerio de Finanzas Públicas, que será el encargado de la consecución de los recursos financieros. Esto requiere de recursos externos para la concreción del proyecto y naturalmente el proyecto va a ser anclado dentro del Ministerio de Ambiente y naturalmente habrán otras instituciones a nivel gubernamental que serán corresponsables de este proyecto. El lado de Atitlán es producto de una explosión volcánica hace más de 80 mil años y por lo tanto lo que quedó ahí es una caldera en forma de una cubeta, cualquier cosa que ustedes le meten ahí va a permanecer ahí durante 80, entre 80 y 120 años, son datos científicos, quiere decir que cada gota de agua residual, de agua sucia, de agua maltratada, de basura que le echamos, se va a quedar ahí 80 a 120 años. La razón por la que ha aguantado tanto el lago de Atitlán es porque es un lago muy profundo y recuerden, más agua ahí que en todos los lagos combinados de Guatemala. Hay todos unos esfuerzos encaminados para la financiación de este proyecto y esperamos que el próximo año podamos tener algunos resultados concretos en términos de por lo menos de haber iniciado las gestiones ante el Congreso de la República para someter a consideración los recursos de la aprobación de un préstamo multianual que financiaría este proyecto. La fase uno es que se ayude y se financie a las municipalidades con dinero internacional para hacer sus propias obras. Y por último, todos de acuerdo a hacer el sistema de solución única que será de hoy en unos tres años a partir del gran acuerdo social de todos. Muchas gracias. La parte de los estudios de ingeniería, que es algo que nosotros vamos a concluir, eso ya está dado. La parte de agua y alcantarillados, eso involucra la construcción de 18 sistemas de alcantarillado y 18 sistemas de agua entubada. Tenemos que proveer agua limpia para todos en la cuenca del lago de Atitlán y ese es el objetivo de esta parte. Aquí el financiamiento debería ser un financiamiento mixto entre fondos municipales y la parte del proyecto de financiamiento internacional que venga a complementar las inversiones de los alcaldes, porque no hay suficientes fondos locales para llevar a cabo esta construcción. Y luego, en la tercera fase, básicamente la del colector y la parte de sostenibilidad, que es la parte de exportar las aguas y es lo que llamamos nosotros la solución integral en la que todos tenemos que ponernos de acuerdo.